El actor Ernesto La Guardia fue uno de los talentos que emigró a televisión azteca hace unos meses para ser uno de los personajes estelares en la nueva telenovela Las Malcriadas, lo que consideró un retorno al hogar. Con esto el protagonista de Quinceañera, comentó en un principio que estaba más que feliz y contento con esta oportunidad, por lo que se presentó en los diferentes programas de la televisora de la Jusco para promocionar este proyecto, y fue en Venga la Alegría, donde se mostró más que feliz y contento. Durante su participación en el programa le hicieron un repaso de su larga trayectoria artística y una especie de homenaje. Al preguntarle a los conductores cómo se sentía de estar ahí el actor y conductor índico. Y es que Ernesto ha tenido buena aceptación con su personaje en Las Malcriadas, donde interpreta al padre del personaje de Sarah Maldonado. Pero como ahora no importa ir de aquí o allá, los productores de Televisa y Televisión Azteca ya no tienen problemas con el pasado, el presente reciente, de algunos actores. Gracias por ver el video.